Bienvenidos a interbolivia.com Última hora ¿Qué te hayas equivocado justo para entrar a mi casa? No señor, antes de que entre a su casa, he entrado a otra casa y me ha agotado un joven, me dijo que me sale Bueno la policía va a tener que investigar que es raro que un peruano se entre directo a mi casa Y que tengas que pasar a otras casas para llegar a esta y vives de aquí a kilómetros ¿Cómo te puedes haber equivocado si vives de aquí a kilómetros y kilómetros? No vives de aquí a una cuadra, a diez cuadras No, 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 claro, tienes que decir que te has equivocado, ¿qué más puedes decir? ¿Quién te ha mandado? No, de verdad, nadie me ha enviado ¿Te han mandado a hacer algún atentado, no, acá, peruano? No señor, de verdad, nadie me ha enviado A ver, vamos a hacer averiguar con la policía Yo también, porque nadie me ha enviado, de verdad Si alguien me ha enviado Leandro, ¿tomas él? Yo estoy recibiendo tanto, ya le he mencionado Séntate nomás Solo sé que fue de madrugada Se dice que lanzaste amenazas No, no lancé amenazas ¿Es cierto que dijiste que tus padres están involucrados con narcotráfico? No ¿No dijiste tengo registrado o que dijiste que tu papá es narcotraficante? Que es peruano Sí, pero no ¿Por qué lo dijiste? No, solo pensé que ellos eran amigos de mi padre ¿Sabías de quién era esta casa? No, no sabía ¿Con quiénes viniste a la zona? Solo Me dejó un taxi La calle que está atrás ¿Por atrás entraste? ¿Perdón? ¿Por dónde entraste? ¿Por qué muro? Por el muro de ahí al frente ¿Y cómo trepaste tú solo este muro? ¿Perdón? ¿Cómo trepaste solo el muro? Porque el muro era bajo No era alto ¿Por qué le pediste al taxista que te trajese por ese sector? No, yo le dije que me lleve a Tiquipaya Pero él me dejó ahí Justo acá Mencionaste que has estado en otra casa antes de estar en esta casa Que te has trepado a otro lugar y te han botado Y que después te has venido a este lado Sí ¿Por qué? ¿Has entrado a otra casa también? Sí, más abajo No sé si es más abajo Es que no me acuerdo bien La cosa es que sí entré a otra casa ¿Por qué entraste a esa otra casa? Pensé que era mi casa también ¿Me entiende? Pensé que era mi casa Entré y el joven me dijo que no era mi casa Entonces me votó ¿Tienes vínculos con el narcotráfico tú? Yo no Yo no ¿Papá quién? Sí ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Efraín Díaz Palomino ¿Qué? Efraín Díaz Palomino ¿Dónde está él? En Perú ¿Intentaste sacar algo de aquí de la casa o...? No, no intenté sacar nada No, señor Nada, nada, nada ¿Cómo te equivocaste de casa? Porque veo que no estás con aliento alcohólico ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te confundes de casa? Señorita, estoy con aliento alcohólico Me puede sacar si quiere ahorita Un este y puede ver cuánto grado de alcohol tengo ¿Con quiénes fuiste a consumir bebidas alcohólicas? ¿Estabas en la zona? ¿Perdón? ¿Tú en la zona? No, le estoy diciendo que me ha traído un taxi Yo le dije que me lleve a Tikipaya ¿Perdón? En el América ¿Y solo te viniste hasta aquí? Sí, solo, solo, solo Solo me vine en un taxi Yo le dije que me lleve a Tikipaya Y me dejó ahí ¿A qué te dedicas tú? Estudio ¿Dónde estás estudiando? En la Univalle ¿Cuántos años tienes? 21 años ¿Qué te llamas? Jefferefren Díaz de la Cruz Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal!